La Lujosa Propiedad El hombre tiene encanto, él lo sabe y lo está usando Todavía no he dicho que sí Por supuesto que has dicho que sí Mire qué maravilla, Germón Lance, mi mujer, tiene muchas ganas de conocerle Tenga cuidado, señor Germón El juez siempre estará un paso por delante de usted Estamos aquí para examinar las condiciones bajo las cuales adquirió la propiedad Usted es muy valioso para mí, ¿sabe? Muchísimo A este paso le van a encarcelar Entonces evítelo Es menos cómodo que un palacio Sí, pero mucho más barato No has entendido nada Siempre pensé que esta casa sería mía algún día Su supuesto poder es una ilusión No le pagan, le compran